Ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea, le vamos a dar la bienvenida a Valeria Cicimarra, ella es propietaria de Rincón de Abuelo Zoe, vamos a hablar sobre precisamente, bueno, cómo están viviendo, cómo se protege, cómo es el día a día allí en la residencia. Valeria, bienvenida a la radio del canal del ECO, Andrés Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Valeria, bueno, la pregunta está hecha, queremos saber precisamente, bueno, cómo transitan esta cuestión tan especial que tiene que ver con el cuidado extra, la protección hacia las personas que están alojadas allí. La verdad que en tu momento, con un poco de miedo, porque bueno, uno de los hogares habían dado positivo, ya están todas las abuelas dadas de alta, lo superamos bien, sin ninguna baja, y en el otro hogar, gracias a Dios, todos dieron negativo. Y estamos tranquilos, todo el tiempo muy atentos, y muy acompañados por los familiares, por la gente de salud, por la gente del municipio, bueno, por el médico director, que está todo el tiempo muy presente y muy atento, y las abuelas están súper tranquilas. Ajá. ¿Cuántas abuelas están en los hogares? ¿Cuántas abuelas están en los hogares? 16 en uno y 20 en otro. Bien, y por supuesto, digamos, todos los protocolos y toda la cuestión sanitaria, ustedes cumplen a rajatabla, ¿verdad? Más que nunca. Sí, más que nunca. Igual ahora, más allá de que hayamos pasado por la parte más crítica, seguimos con todos los controles como el primer día, con todas las formas de seguridad desde el principio. Bien. Muchos, bueno, estarán, por supuesto, ¿no?, al tanto de lo que sucede, probablemente muchos por algún tipo de patología, ¿no? ¿Cómo se vive, cómo se habla también, cómo se comparte, ¿no?, y se da conocimiento, información de todo lo que acontece. Las abuelas están muy informadas porque miran mucho por tele. Ajá. Están muy acompañadas por los familiares porque, bueno, muchas de ellas tienen celulares y no usan los nuestros para estar contenidas y la verdad que están súper tranquilas. Creo que la contención es lo principal en este momento. Estamos pasando un montón de hogares por esta misma situación y tenemos una asociación donde estamos todos, entre todos, acompañándonos también y eso es reimportante. La contención, estar tranquilos, más allá de los miedos que tenemos, que los tenemos todos, el paciente, las empleadas, los familiares, al estar tranquilos y contenidos, lo vivimos de otra manera. Lo charlamos y están todas, ellos son más sabios que todos nosotros. Como yo he hablado con una de las chicas, ellos tienen la sabiduría de los años y ellos nos dieron más paz de ellos que nosotros, creo. Seguramente. A ver, para conocer, Valeria, específicamente, cómo es el sistema que ustedes tienen de ingreso, de egreso, de control, ¿cómo se manejan en ese aspecto? Nosotras al ingresar nos cambiamos en los guardarropas, bueno, nos rociamos con alcohol y, bueno, trabajamos con guantes y barbijos. Con el uniforme, guantes y barbijos, el uniforme se lava en el hogar al momento que se retiran del turno y, bueno, tenemos el trapo con la bandina en la entrada y todas las medidas de precaución. Nos tomamos la fiebre al ingresar, bueno, yo di positiva, así que, bueno, cada dos horas los controles de la fiebre y de saturación y las chicas, gracias a Dios, dieron negativo. Así que, bueno, esto también fue un gran alivio y una gran ayuda. Bien, ¿cuándo contrajiste el virus? El 6 de septiembre. Ajá. Sí, claro, claro, imagino que también ha sido una situación, la verdad, bastante complicada, ¿no?, teniendo que, bueno, por supuesto a todos los contactos y a todos los que están allí trabajando contigo, ¿no?, bueno, ver qué resultado daba, pero si nos estás diciendo esto es porque se han tomado todos los cuidados y todas las medidas. Valeria, ¿cómo es la cuestión de los familiares también? ¿Cómo manejan eso? Bueno, nosotros tenemos un grupo de familiares de cada hogar y nosotros nos mantuvimos todo el tiempo en contacto, bueno, ellos no están ingresando al hogar, ya te digo, las ven por videollamada las abuelas y en todo momento también habíamos decidido, que fue charlado entre nosotros, que si había que aislarlas, no trasladarlas al hotel que se propone en ese momento. Lo más importante es, ante el primer síntoma que fue como actuamos, abrir el paraguas, avisar, no tener miedo de avisar, no es un pecado contraer el virus. Totalmente. Y enseguida avisamos, salud, enseguida actuó y enseguida nos mandaron los hisopados. Somos uno de los primeros geriátricos hisopados. Ajá, bien. La primer paciente con COVID, que lo único que presentó fue fiebre y tos, enseguida abrimos protocolo. Bien. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Valeria Cicimarra, propietaria de Rincón de Abuelo Zoe. Valeria, más allá de eso, digo, los familiares, muchos han optado por retirar a alguno de los abuelos, digo, no ahora, sino cuando inició el tema de la pandemia. ¿Alguno optó por esta situación, por decir, bueno, lo llevo a casa, teniendo en cuenta que muchos tampoco podían salir a realizar su trabajo? No, gracias a Dios, no. No, no. Los nuestros se quedaron con nosotros, tenemos un grupo de familiares que nos acompañan un montón, súper atentos con nosotros, súper presentes, que no pasa en todos lados. Claro. Pero están súper presentes y confiaron en nosotros plenamente, todo el tiempo. ¿Y qué actividades desarrollan a diario? Los abuelos tienen kinesiología y, bueno, tienen un profe de gimnasia que va a hacerles ejercicio y una chica que hace ejercicio para la memoria, que bueno, eso fue suspendido. Claro. Recién ahora empezamos otra vez con kinesiología. Más que nada por los abuelos que más lo necesitan. Claro, de a poco, de a poquito. De a poquito, sí. Bueno, Valeria, te agradecemos mucho por esta comunicación, nos alegramos mucho que los abuelos estén bien y, por supuesto, bueno, a cuidarse siempre porque también es un trabajo muy importante el que hacen y hoy ustedes están allí, ¿no?, trabajando con esta población que ante la cuestión del virus es bastante y muy vulnerable en algunos casos. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Quería agradecerle a toda la gente que me acompañó en este momento, que fue bastante difícil y duro. Seguro. Por este paso por la radio y el canal del ECO. Muchísimas gracias a vos y que tengan una buena tarde. Gracias, igualmente. Valeria Cisimarra, propietaria del Rincón de Abuelo Zoe, bueno, nos contaba específicamente cómo atraviesan los adultos mayores toda esta situación. Ella que, bueno, se contagió de COVID, por suerte se pudo aislar y el resto del personal no tuvo contagio. Así que, bueno, a tener en cuenta todas estas situaciones específicamente.